La Guardia Civil ha reforzado su vigilancia en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, cumpliendo con el turismo seguro en Castilla-La Mancha, como ha indicado el delegado del Gobierno regional. José Julián Gregorio ha señalado que este dispositivo, activado desde el 1 de julio, responde a las necesidades de la gran afluencia de personas que se producen durante estas fechas. La Guardia Civil refuerza con cuatro efectivos, con su todoterreno, durante los meses estivales, julio y agosto, en la Laguna de Ruidera. Además, puntualmente tenemos el escuadrón de caballería con cuatro miembros que se desplazarán a la Laguna de Ruidera en los puntos de mayor confluencia. Y además tenemos a los GEAS, al Grupo de Operaciones de Intervención Subacuática de la Guardia Civil de Cuenca, que también en los momentos de mayor aglomeración estarán en este puesto. Asimismo, ha indicado que con esta acción se garantiza la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente. Atender a los ciudadanos en sus necesidades, en aquellos que ellos necesiten, en un segundo ámbito, en proteger a los ciudadanos y perseguir el delito, y prevenir el delito y perseguir el delito, los delitos que se puedan producir en la Laguna de Ruidera. Y en un tercer ámbito, en la protección medioambiental de un enclave único en toda España, como es la Laguna de Ruidera. La Guardia Civil también mantendrá abierta una oficina de atención al ciudadano en la localidad de Ruidera, durante los meses de julio y agosto, para que se garanticen las vacaciones seguras. Gracias.